El ciudadano gobernador constitucional del Estado. Muy buenos días, amigas y amigos de Chocla de Tapia y de otras comunidades que nos acompañan en esta reunión de trabajo. Saludo a mis amigos presidentes municipales que nos acompañan esta mañana, a tu sol Macario Cortino Macareno, presidente municipal de Chocla de Tapia, a los presentes municipales de Colalpa, de Jicotlán, de Escamilpa, de Cozala, de Chietla. A los primeros secretarios de Desarrollo Social Alejandro Aumenta y de Desarrollo Rural Alberto Quibénez Merino. Y desde luego a nuestro amigo diputado por esta región, el diputado cumpleaños de Andorra Mefinosa.